En este momento tenemos el clásico San Rafael Albate, Recuerde Nueva España En el Corregimiento Vallarrada, San Rafael Nueva España Tremendo bacajazo Así que los invitamos a que estén en el Corregimiento Vallarrada a disfrutar de este espectáculo Campeonato de Bolitas de Caucho Femenino El equipo de San Rafael es un gran equipo Un equipo que ha demostrado jerarquía Igualmente el equipo de Nueva España Así que este es un clásico de clásicos Aquí viene ¡Au! 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 ¡Au!